no también preparados o ves que están por detrás en el ranking ahí es donde empezás a ver que ya esto no es normal no es mala suerte y es que juegas contra el número uno contra el dos del mundo pero es juegas contra alguien que está por detrás tuyo en el ranking y otro mal impacto del canadiense ante dominic opter 0 15 0 0 0 0 0 0 gran punto de hoy muy buen punto ha jugado en todos los tiros trata de de jugar winners no ¡Uf! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Sí Como sale con sus dos puntos de servicio el primero, muy bien 6 iguales, cambio de lado y ahora sí, en una hora 42 minutos Félix, oye, Dalia Sim tiene alivio pasa a los octavos de final este ATP de Acapulco le costó cerrarlo por suerte lo logró, pero le costó bastante sobre todo el cierre del partido, los momentos importantes